Y a pesar de que hoy no has tenido que saltar a la pista, puesto que Rafael Nadal ha solucionado el partido. Me imagino que confiabas en la victoria de Rafa, pero ha sido más complicada de lo que en principio podía preverse. No, ya sabíamos que era un partido muy difícil, muy complicado, que iba a ser a largo plazo. Confiaba plenamente en Rafa porque es muy bueno y bueno, así ha sido. Después de tu gran victoria del viernes contra Del Potrón, no sé si te has quitado un poquito la espina clavada de la final del Mar del Plata cuando no pudiste contra bien Albandia. No, para nada. Es un partido más de mi carrera. En 2009 ya gané ese partido en la final de Copa Davis y yo he tenido la suerte de jugar otra final y pude ganar mi partido. Es tu tercera Copa Davis como jugador. España sumaya su quinta, la tercera de los últimos cuatro años. Le preguntaba a Berkosta y a Rafa Nadal si crees que con esto ya España te gana el derecho de ser un equipo de leyenda en la historia de la competición. Ya lo es. España tiene grandísimos jugadores, le ha demostrado estos doce últimos años que ha ganado cinco Copas Davis y bueno, no tiene que mostrar que siga manteniendo el nivel. Va a ser muy complicado pero lo hemos conseguido. Creo que en el futuro lo valoraremos mucho más. Ya por último supongo que también un recuerdo para tus compañeros Nicolás Almagro, Tommy Robredo, Marcelo Granoliers y tantos que han intervenido en otras eliminatorias este año en la Copa Davis. Sí, por supuesto. La Copa Davis forma parte de todo el equipo español, de todo el mundo del tenis, que han aportado su granito de arena, son grandes compañeros y han estado ahí en momentos que algún jugador ha fallado. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.